Ha sido un día para olvidarnos, la verdad. Fue una noche terrible, terrible, terrible. Pensamos que se nos iba a prender el fuego a la casa y no sabíamos qué hacer ante esta situación. Contanos a qué hora la cronología, a qué hora arrancó más o menos. A las 9 y cuarto empecé a sentir un poco de olor a madera quemada. Pensamos que había sido algún vecino con un hogar prendido. Y nada, cuando salí, que me subí al techo, se veía el fuego acá. No se alcanza a percibir bien la distancia, pero calculo que habrá sido unos 1.000 metros, 1.500 metros. No se alcanza a ver. Y en el término de 20 minutos, llamé a los bomberos, me dijeron, los bomberos acaban de avisarme, así que en 5 minutos está saliendo una dotación y a los 10 minutos está una dotación intentando pasar para aquel lado, no sabían por qué calle ir. Y bueno, en 15 minutos tuvimos que evacuar todos, la mayoría de los vecinos de acá nos fuimos. ¿Se le cortó el suministro eléctrico? Sí, sí. Sí, la luz. Pasa que los bomberos no podían subir a donde estaba realmente el foco porque se habían caído palos de luz aparentemente y no tenían con qué correrlo. Así que estaban todos estancados en un punto y no podían hacer el camino real donde estaba el fuego. El viento era impresionante. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Nosotros empezamos a ver un foco de la ventana del balcón. Empezamos a ver un foco y después con el viento parecía que el fuego estaba en el cielo. Nunca había visto algo así. Marcelo, ¿qué atinó a hacer en el momento? No, no. Y sacamos los papeles importantes de casa y los dos animalitos. Los llevamos para el negocio y bueno, íbamos y veníamos del negocio. Mi hermana también vive acá a unos mil metros arriba, así que estábamos todos en el negocio esperando y yo venía, iba, venía para que... El fuego lo teníamos acá, las lengüetas del fuego eran 15 metros de altura. Algo impresionante era. Daba terror, la verdad que daba terror. Más o menos a qué hora me armó un poco la situación. Y como a las 12 y media, ahora sí, sí, a las 12 y media, una, después anduvo un camión hidrante de la municipalidad, la verdad que se portaban de primera, para apagar las cenizas que habían quedado porque había cenizas de fuego que con el viento que había era terrible en todos los lugares, la verdad que en todos los lugares. Se supone más o menos el origen, se sabe algo, si alguien prendió, no se sabe nada. No, no, por lo menos el calculo que en correr de las horas se va a saber desde dónde se inició, pero el mortivo... ¿Hay casas ahí? Sí, hay más casas, sí, sí hay más casas. Hacia arriba yo no subí, la verdad que no subí porque estuve abocado fundamentalmente acá, acá, a mi casa. ¿Y vos, Brenda, qué hiciste en el momento? No, yo agarré a mis hijos, mi hermana vino de Buenos Aires con el bebé, así que lo primero que atinamos era agarrar a los chicos y nos fuimos. Y el perro había quedado acá como nunca, que no subió a la camioneta. Y todo, y morrizo, bueno, volvimos a buscar al perro, cuando volvimos en la calle esta, a esta cuadra, se hizo como una ola de fuego así, así que salimos corriendo, peor todavía, agarramos al perro, nos agarramos al perro y nos fuimos de vuelta para casa. Y ahí es cuando volvimos más tranquilos y empezamos a tratar de ayudar a los chicos, pero la verdad que todos los vecinos ya habían hecho todo el trabajo. ¿Y ahora hacer una guardia de ceniza para que no, esta tarde si se levanta viento? Sí, esperemos que, ayudó mucho que como a las 2 de la mañana o a las 3 ya calmó bastante el viento, eso ayudó un montón a frenarlo donde estaba. Esperemos que no, esperemos que no. Las casas llenas de ceniza, bueno, nada, es lo de menos, sinceramente es lo de menos. ¿La primera vez que tiene esta experiencia? Sí, sí, hubo unas zonas de Los Molles, creo que un barrio acá se llama, no me acuerdo cómo se llama el barrio acá, que también estuvo un poquito complicado, porque el fuego era como que se iba para aquel lado, para la zona sur, viste, y bueno, al haber tanto monte seco, nada, sucede lo que sucede. Gracias. Gracias. Gracias.